neceser en punto garbanzo hoy voy a cambiar el trapillo por una cuerda de algodón o un hilo de algodón para esta época de verano fresquiza como ves, tengo este ovillo en color verde agua en un algodón fino, un algodón pima y es perfecto para la labor que vamos a hacer hoy también puedes trabajarlo con otro tipo de tejido por ejemplo yo he tejido con esta cuerda de algodón que es un poco más gruesa pero también queda muy bien o incluso puedes usar otra lana para empezar, como siempre, un nudo corredizo y vamos a hacer cadenetas lo que quiero es que ajustes el nudo a la aguja y ahora sin apretar demasiado empiezas a hacer cadenetas como ves, he tejido 40 cadenetas que es el ancho que va a tener el neceser una más para subir y ahora sí, empiezo a tejer puntos bajos alrededor de toda la cadeneta no voy a hacerle nada raro a los extremos simplemente voy a tejer como si fuese todo de un sentido entro por aquí y empiezo a tejer cojo cuidado con el hilo que se puede deshilachar y punto bajo siguiente este no busco cual me toca aquí pues un punto bajo otro punto bajo otro punto bajo y así alrededor de toda la cadeneta estoy llegando al final del lateral el primer lateral tejido en punto bajo estos son los últimos puntos de la vuelta y quiero parar un momento para explicarte lo que siempre me preguntáis que cuando llegáis a la esquina dobláis puntos no sabéis cómo girar y voy a mostrártelo este es el último punto y como ves después está el nudo y aquí no tienes que hacer nada ni cadeneta al aire ni nada gira la labor y por ese lateral que vas a tejer lo que tienes que hacer es estirar un poco traer tú misma con la aguja girar y volver a entrar por el último punto por el que entraste por ahí no por ahí ni por ahí tienes que mirar que cada hueco tiene como su punto paralelo al otro lado entonces meto la aguja saco y yo misma la hago ir hacia ese lado siguiente punto ya está se sigue así deja el cabo escondido pegado a la labor teje alrededor de él y continúa tejiendo en punto bajo no ha habido que hacer nada ya he tejido alrededor de toda la cadeneta en punto bajo y voy a hacer una vuelta más en punto bajo para tener un buen refuerzo de base no tengo que hacer nada especial lo simplemente he acabado vengo al siguiente punto que me toca cojo todo el punto y tejo el primer punto bajo sigo tejiendo todo en redondo como si no hubiera esquinas si te lías lo que te aconsejo es que pongas siempre un marcador el principio para no liarte mira he tejido alrededor de la cadeneta hacia los dos lados hay dos vueltas completas en punto bajo ya tengo una base fuerte y ahora lo que quiero hacer es empezar a tejer los puntos garbanzos ahora llegas aquí has hecho el último punto y vas a hacer tres cadenetas al aire para subir el punto garbanzo se teje tejiendo un punto sí y uno no entonces me preparo y esto es lo que tienes que hacer cojo antes de entrar como si fuera un punto alto busco el punto que me corresponde pico con la aguja y saco vuelvo a pasar vuelvo a entrar en el mismo sitio y saco dos paso entro saco tres y ahora una vez más cojo saco y con mucho cuidado paso y lo meto por dentro de todo este racimo y cierro con un punto cadeneta ya tengo mi primer garbanzo hecho como te he dicho antes se teje uno sí uno no en este no toca toca en este me preparo primero siempre cojo antes de entrar pico donde me corresponde y saco una pasada y lo vuelvo a repetir así hasta cuatro veces pueden ser cinco o pueden ser tres dependiendo del grosor del material con el que estás trabajando pero siempre antes de entrar y recoger tienes que pasar la hebra por la aguja déjate espacio y ahora recoges y con mucho cuidado ve pasando girando la aguja para que no se te escape ninguno sales y cierra con un punto cadeneta uno más como ya ves se hace una especie de racimos estos son lo que se le llama garbanzos también vamos a continuar este no toca el siguiente cojo entro saco primera otra vez cuando ya le vas cogiendo el truco se hace bastante rápido déjate siempre ese espacio saco y cierro tienes que tejer toda la vuelta uno sí uno no mira cuando llegas a la esquina es lo mismo tú imagínate que la labor es recta y sigue haciendo uno sí uno no los garbanzos es cuestión de práctica no te asustes pero luego verás que se hacen rápido ves esa esquina queda normal vuelvo a coger vuelvo a entrar en el punto que me corresponde y continúa así hasta el final de todo ya he terminado ya he terminado tengo tejido alrededor de toda la base la primera fila en punto garbanzo y me encuentro como verás con la cadeneta anterior la que habíamos hecho para tener espacio para hacer el punto garbanzo es esta trencita y lo que voy a hacer para cerrar la vuelta que quede todo bien es venir al punto donde empezó donde terminó la cadeneta más bien empezó el punto garbanzo y ahí tengo que empezar a tejer voy a hacer un punto raso entrando en este hueco y cierro ¿ves? ahora queda todo nivelado una nueva vuelta quiere decir que tengo que hacer de nuevo tres cadenetas para subir quiero que prestes ahora atención porque para que te quede bien cada fila que hemos hecho se ha empezado un punto sí un punto no como te había dicho pero ahora se va a tejer entre los espacios que hay entre los garbanzos es más fácil y más rápido ya no tienes que ir a buscar el punto entonces en esta fila lo que quiero que veas es que he tejido el primer garbanzo aquí en este punto que tocaba pero voy a empezar la segunda fila enganchando aquí la siguiente fila va a empezar enganchando en el siguiente de manera que siempre voy a hacer en el primero y en el segundo el primero y el segundo y de esa forma voy a ir alternando el inicio para que quede lateral recto y no se no se doble entonces entro cojo rodeo ese espacio y hago el bucle este del garbanzo saco con cuidado y continúo y continúo entonces ahora se teje en este hueco ya verás que vas a ir mucho más rápido que vas a ir como ves como ves ya he terminado la segunda vuelta este es el último garbanzo de la segunda fila y como en la vez anterior busco la cadeneta que se ve muy bien es esta trencita que hay aquí y lo que voy a buscar es donde empieza o donde terminaba esa cadeneta y voy a cerrar con un punto raso o un punto cadeneta de esta manera vuelvo a nivelar toda la fila y todo tiene la misma altura una vuelta más pues empiezo igual tres cadenetas al aire para subir y el mismo proceso va a ser igual durante todo el bolso busco he empezado en este la otra vez en el primer hueco que me encontraba pues ahora la segunda fila la tercera mejor dicho no hay sino lo que quiero es que no se me desplace ni se me vaya abriendo en forma de barco entonces en vez de en el primer hueco que había tejido anteriormente que era este pues no ahora lo que voy a hacer es saltarme ese y empezar en el segundo quiero que lo hagas así alternando una vuelta en el primero y una vuelta en el segundo y de esa forma no vas a tener problema no se te va a quedar todo bien regular cierras ahí el garbanzo y nada sigues el mismo proceso coges antes de entrar las cuatro pasadas cierras con el punto cadeneta y ya puedes seguir así todas las filas que quieras hasta que llegues al alto que te gusta ¿de acuerdo? yo me voy a poner a tejer este será más o menos el alto que yo quiero y ahora te cuento ya he tejido todas las vueltas que quería con este punto garbanzo esta es la base a partir de aquí que lo habíamos hecho en punto bajo y a partir de ahí es donde empiezan las vueltas en punto garbanzo puedes ir viendo que es como alterno el punto y esta es la unión de las cadenetas que nos han servido de ayuda para subir y que te quede todo igualado se ve un poquito pero no pasa nada es normal siempre que te dejas en puntos así un poco altos te va a pasar ahora para finalizar mira este punto lo que tienes que hacer es por ejemplo una vuelta en punto bajo porque es un punto un poco flojo y quiero que tenga un poco de filo entonces ves se estira bastante entonces lo que quiero es que hagas toda una fila en punto bajo pero recuerda que cuando habíamos empezado en la parte de abajo con los puntos garbanzo pues habíamos tejido uno sí uno no uno sí uno no ahora hay que recuperar ese punto bajo que no se había tejido entonces se teje como ahí cogiendo los huecos y entrando y tejiendo en cada hueco un punto bajo primer hueco un punto bajo y ahora busco el punto del punto garbanzo y entro siguiente punto bajo ahí ahora vuelvo a entrar en el hueco siguiente y voy tejiendo de esta manera un punto en el hueco y un punto en el punto garbanzo así hasta que completes la vuelta entera estoy llegando al final de la primera vuelta he llegado a la marca digamos de la cadeneta ves ya queda todo el filito un poco más cerrado no es suficiente porque habrá que poner la cremallera y todo entonces es un filo finito y lo que he pensado es que voy a hacer otra vuelta más entera en punto bajo de acuerdo y de esa manera se quedará todo más cerradito sin cadeneta al aire ni nada para subir no hace falta es un punto muy bajito y no se va a notar el escalón entonces vienes directamente a buscar de la fila de puntos bajos el primero que habías hecho en el primer hueco ves esa era la cadeneta ahí no en este punto a ver si se ve bien ahí entras y nada puntos bajos otra vez vale una vueltecita entera ya he hecho toda la vuelta en punto bajo y me he puesto a hacer una vuelta en punto raso ves esta trenza esto es ya una puntada del final de remate que queda muy mona y también le da consistencia y cuerpo al filo superior si no sabes cómo se hace es muy sencillo mira es así es muy fácil solamente tienes que entrar en el punto que toca y directamente sacar vale es como hacer una cadeneta pero con la labor de por medio punto nano punto raso punto cadeneta como lo quieras llamar ya he terminado toda la vuelta en el punto raso y cierro para cerrar corto estiro y listo ahora voy a buscar de entremeter un poquito el hilo lo echas para atrás y lo anudas un poquito hacia abajo ya está listo el neceser el clutch o como lo vayas a usar todo en punto garbanzo y ahora como ves ves tiene un relieve muy bonito he hecho trece vueltas en total y toca ponerle la cremallera y el forro yo lo he preparado lo tengo ya aquí he hecho nada una costura super sencilla por las tres digamos lados lo he cerrado lo he preparado y lo voy a colocar puedes ajustarlo como hago yo con unos alfileres al filo para que no se mueva y hay dos opciones o le das una pasada a todo con la máquina o lo coses a mano que tampoco se tarda tanto es un momento mira al final lo he hecho con la máquina de coser ves esta si queda al interior esta es la parte de fuera mira en el último momento además le he puesto estas trabillas con una arandela en forma de D por si te lo quieres colgar ya sea de un lado solo tipo clutch o con las dos asas y una asa larga listo como siempre te digo hay que darle un toque especial he hecho este este llavero usando este ovillo de algodón plano que es muy bonito en tres tonos de rosa nude rosa palo y rosa un poco más fuerte le he puesto a una anilla de llavero un trozo de cadena ahí he enganchado los pompones y me va a servir pues para darle un toque de color a este bolso o a este nfc voy a usarlo para ponerlo en el tirador de la cremallera como ves ahora va a ser más fácil pues abrir y cerrar el bolso sirve de adorno y queda muy mono ves es mucho más sencillo así que buscar la cremallera pequeña o el tirador pequeño pues este es el clutch espero que te haya gustado que te parezca fácil de hacer y por supuesto que lo haga quiero que que me sigas en instagram y en facebook para enseñarme y etiquetarme cuando hagas tu bolso y si no tienes más tutoriales como este en santapaciencia.com también en mi canal de youtube y nada espero que te haya gustado hasta luego un saludo y un saludo